El crédito hipotecario en México está en ascenso y representa el 9.8% como porcentaje del PIB, con lo que el país se ubica en el cuarto lugar en América Latina en este rubro. Fernando de Aviega Forsen, director general del broker hipotecario SOC Crédito en Ti, resaltó que la estabilidad macroeconómica permite a México mejorar las condiciones de financiamiento y alcanzar dicho lugar en América Latina en su cartera hipotecaria como porcentaje del PIB solo por el rebajo de Chile, Panamá y Costa Rica. En ese sentido, dijo que la labor de los asesores hipotecarios es muy relevante en este sector, pues llevan a cabo un proceso que va desde acompañar al cliente con las inmobiliarias, trámites y la operación de compra, hasta la escrituración. En cuanto a SOC, dijo que tiene una participación del 40% de los créditos que se otorgan a través de los brokers, siendo la empresa más grande en este sector a nivel nacional, lo cual alcanzó debido a que la compañía cuenta con estándares de calidad. Con información de agencias para Economista TV, José Alberto García.